bueno lo voy a marcar así directo y le voy a decir que le pasó al cajero sale pilas ahí está sonando ya compa este ya estoy aquí estoy en un rey a este mire lo pasó al cajero se gusta este señor puede tratar era aquí el señor señor le pasean al cajero aquí del río para que habla con el señor para que le explique a ver si lo vuelvo a pasar contéstele por favor que le pase la información ya pero díganme ahorita señor porque yo no voy a hacer lo que pasa otra gente porque yo estaba apurando aquí ahí la va a pasar la información para que haga el paro pero señor necesito ahorita la información si no tiene que volver a formar de las cinco personas en línea dice el joven que se lo dice usted así que se lo diga así verbalmente dice el joven nombre ángel manuel perdón ya muy bien cuál es el destino destino república dominicana allá donde está el socio república dominicana ciudad santiago santiago número de teléfono dígame dígame ocho veintinueve dos cincuenta y seis seis veinticinco para recibir ventanilla necesito saber el motivo de los depósitos porque miren lo que pasa es que muchos muchos depósitos de república dominicana no están saliendo de huertos la razón del envío mira compas que va a enviar una puta platilla así que yo soy el cajero yo no puedo quedarme con el celular del señor dígame ahorita la razón o no sé por qué mucho está ocultando aquí los cocos señor simplemente usted ponte la plata en nombre de esa que yo le dije y ya el motivo la razón del envío porque muchos me están se me están devolviendo bastante los recibos de república dominicana el que me está cobrando se me está cobrando de una muchacha de una muchacha me están cobrando una multa señor no es que estoy hablando con una muchacha y dice que le tengo que pagar 500 dólares por haberla molestado eso me está cobrando el señor ahorita le voy a llamar antes de que me quiera bloquear algo no le va pues ahí me avisa gracias canalito gracias a ti carnalito señor este mire este se enojó el cajero porque le colgó me dijo me dijo que me fijara en un papel que está pegado en la ventana mire se lo acabo de mandar ve a lo ahí pero es que me ganaron los nervios me preguntó que si yo lo conoció a usted y le dije que no que usted me estaba cobrando hay de una muchacha y me dice que ahí no se hacen esas cosas vaya a una tienda en internet ahorita mismo como dice a una tienda internet no ya esto explicó todo el bueno el joven era un joven ahí esto me dijo que ustedes son estafadores señor que los mande a su madre me dice que ustedes no hacen nada que ustedes no están ni siquiera en eeuu me explicó ahí lo que dice el papelito ahí me dijo que los mande a su madre señor hasta ya no está molestando ahora le ahorita mismo con su madre su madre pendejo ahora le de su madre a huevo nunca sean parásitos me dijo todo el cajero ahí con el papelito ese que está pegado en la puerta ya ve el cajero le tomó que captura dice que ya van a quedar ahí al sistema para que no andan engañando a otras personas hijos de la chingada sin tu madre hijos de perra hijo de la verga que es bueno quien habla y bueno quien es que habla julio chávez si me entiende que julio que no lo conozco estoy equivocado señor de número dime lupillo es tu maldita vida me quisiste no sea el kefri ese es mamón el kefri que tu siempre lo jodes cabrón que a quien busca oiga a quien busca lupillo siga tu vida contéstame da tu loquera mamá huevazo no lo conozco lo voy a colgar señor siga tu madre lupillo mamá huevo esa música que se ve de fondo que trabaja en un quinto no queda usted oiga lupillo siga tu vida lupillo trabaja en un jardín de niños o que oiga tiene una voz de mariconcito usted por eso simón lupillo quien es lupillo quien busca yo creo que está equivocado de número señor a ti cua tu maldita madre yo no he conseguido nada esta semana que está jodiendo usted es el que me está llamando no sé a quien busca quien es ese lupillo que dice usted yo no lo conozco no porque tu crees que yo soy indio rapa tu vida no has conseguido nada de que oiga si tu no has conseguido nada esta semana pero de que dígame de que no no se de que me habla señor lupillo esta sin tu madre entonces bueno esta bien señor ja Ha, ha, ha.